En estos días se están haciendo muchas confirmaciones en toda la diócesis, se van a confirmar aproximadamente 20 mil adolescentes y otros tantos niños la primera comunión y para mí era muy significativo que estos niños y estos adolescentes vinieran a su casa, a la catedral, para pedir por todos aquellos que se van a confirmar en estos días. ¿Qué nos dice hoy la palabra de Dios? A todos nosotros nos invita a tener una fe grande en aquel que es el dueño de la vida. Nuestra vida es un don y nosotros somos administradores de esta vida que el Señor nos ha dado. Él nos la ha regalado, Él ha creado la vida y Él no quiere el dolor ni el sufrimiento, Él quiere que nosotros seamos felices, estemos bien. Por eso, miren, necesitamos hoy crecer en la fe, creer en Dios. A veces creemos en brujerías, creemos en personas que nos hacen limpias, creemos en personas que nos dicen, tómate esto. Yo me pregunto muchas veces, ¿no creemos en Jesús que está en un pedacito de pan, que nos sirve de alimento? Que si comemos ese pan, ese pan nos salva, nos fortalece, nos anima. ¿Dónde está nuestra fe en Jesús? Quisiéramos ver cosas grandes. Jesús es muy simple, Dios es muy simple. Y Dios se hace presente así a través de la fe. Queridos niños que van a hacer hoy su primera comunión, ustedes no van a tocar el manto de Jesús. Jesús va a venir a ustedes y va a entrar en su corazón con toda su persona, con toda su realidad. Hay una cosa muy bonita en estos milagros. Jesús no es una máquina de hacer milagros. Jesús personaliza, humaniza, se encuentra. Aquella mujer la encuentra, la toca, la ve, le hace sentir que él está con ella. La levanta a la niña que está muerta, que ya no pueden hacer nada por ella. Cuando Jesús dice, está dormida, todos se burlan. Y Jesús muestra su poder, talita cum, levántate niña. Y aquella niña se incorpora. Es el único que tiene el poder de mantener la vida y de curar cualquier enfermedad. Entonces, queridos muchachitos, niños que van a recibir a Jesús, el mismo Jesús que anunció que curó a aquella mujer anciana y que curó a aquella niña es el que va a entrar en tu corazón. Va a venir a ti para darte vida, para que tú estés bien en tu corazón, en tu alma. Tienes que recibirlo con mucho amor. Tienes que hablar con él. Cuando lo recibas, no te sientes nada más así. Ve, siéntate y platica con Jesús. Jesús, gracias por tu presencia. No solamente le tocas el manto, lo recibes enterito en tu persona. Qué bonito, porque él te va a dar vida. Si tú comulgas con frecuencia, vas a tener vida, te vas a sentir bien. Tus enfermedades físicas también se van a ir cambiando. Vas a tener sentido a tu vida, vas a ser muy alegre, contenta. Y luego, fíjense bien los que se van a confirmar. Hoy, el Señor va a renovar tu vida. Va a ser nueva tu vida. Así como aquella niña que tenía 12 años, te va a decir también a ti, Talita Kun. Y te va a dar su espíritu. Para que te despiertes, para que te levantes, para que tengas vida. Jesús, de cada uno de ustedes, quiera ser alguien grande. Una persona buena, humana, llena de Dios, llena de fe. Desde hoy van a tener al Espíritu Santo que les va a ayudar, les va a guiar, les va a acompañar. Los va a llevar por camino siempre de alegría, de paz, de amor. ¡Gracias!